Aquí en Estados Unidos el día acaba de empezar, pero de momento la primera reacción de una portavoz de la Casa Blanca anoche cuando se conocía el ataque es que están muy preocupados y le urgen a Israel que investigue esto rápidamente. José Andrés y su ONG están instalados aquí en Washington, aquí él es una celebridad y los fallecidos son, como decís, nacionales de Estados Unidos y de países aliados y esto puede hacer mella en la relación con Israel. Una relación que en público ya está muy deteriorada, hemos visto muchos desencuentros entre Biden y Netanyahu, sobre todo por los muchos civiles palestinos que está matando el ejército israelí y por el hambre en Gaza, por la falta de acceso a ayuda humanitaria en público. Biden está pidiendo un cambio de rumbo, está pidiendo una pausa, pero más discretamente, sin publicitarlo, Estados Unidos le sigue enviando armas y bombas a Israel, sigue siendo su principal sostén.